¿Qué le vamos a hacer? Tendré que seguir en la corriente. Les decía, les decía a ustedes, clarostrano, a estos fieros samuráis, que hoy en la portada de aplauso tenemos a The Jam, un grupo que ha conseguido colocar en las listas de éxitos inglesas nada menos que nueve títulos, o sea, todos sus discos, un récord digno de unos Beatles o de unos Bee Gees, y dos de esos temas han sido número uno, precisamente los dos temas que interpretan hoy en la portada de aplauso, The Jam. Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!